Sí, clave ha sido el encuentro que hemos tenido en Catamarca el día miércoles que nos va a permitir fortalecer la investigación y la prevención de los delitos en los espacios informáticos, lo que se llama el cibercrimen o el ciberdelito, equipamiento que no sólo se refiere al hardware y a las mejores condiciones de seguridad, con antivirus que nos permitan investigar, meternos en los lugares y en los espacios cibernéticos con tranquilidad de no ser atacados, sino también con las herramientas necesarias para poder llegar y lograr las conexiones con software de primerísima calidad internacional y con esto poder darle respuesta a los sanjuaninos frente al ataque o al daño que se está generando y proliferando de delitos que tienen que ver con el uso de las relaciones en espacios informáticos que cada vez proliferan más en la sociedad y que son aprovechadas por la delincuencia. ¿Esto requiere una capacitación del personal, de la policía, de la división estafa? Claro, no es sólo el equipamiento, el software y el hardware, sino también la capacitación, porque tenemos que tener equipos preparados para llevar adelante investigaciones súper complejas que conectan distintos territorios, distintos países, que conectan distintas operatorias delictivas. No sólo tiene que ver el delito patrimonial que se hace a través de estos medios, sino hay otro tipo de delitos contra las personas. Se está avanzando muchísimo y ustedes lo ven en las noticias, por ejemplo, el delito de pornografía infantil y la difusión, cómo se está atacando en la provincia de San Juan y eso tiene que ver con investigaciones y otro tipo de delitos como el grooming o el bullying o el abuso. Hasta la misma trata de personas son delitos súper complejos que también utilizan estos mecanismos y escenarios electrónicos y después impactan en territorios. ¿La central será el 9-11? No, la unidad tiene que trabajar en conjunto con fiscales, estamos trabajando con el Ministerio Público en ese sentido, también vienen capacitaciones para fiscales que sean los que conduzcan estas investigaciones y la unidad va a estar, desde el punto de vista policial, va a estar ubicada en la central de policía. ¿Cuánto tiempo creerá que pasará para que esté en funcionamiento? Ya está funcionando, porque las investigaciones en distintos delitos ya se están dando. Lo que ha permitido esto es fortalecerlo y luego, con el trabajo en conjunto con los fiscales, poner a disposición una unidad especial.